Hay muchos andaluces que han aprovechado este buen tiempo para ir al campo. En Montilla están a punto ustedes de saborear una paella de tamaño considerable. Tan solo tienen que atender a sus ingredientes. Mil kilos de carne, otros mil kilos para el sofrito y 250 kilos de arroz. Ahora tan solo hay que echarle gana y una buena cervecita para empujarla para adentro. Por la mañana se va al cementerio a visitar a los familiares que ya no están dentro de nosotros y al mediodía viene a un encuentro de convivencia y de apoyo a esta centuria que presiona. La cobración son 5 euros. Y va incluido un plato de cerámica. Muy bonito. Muy bonito, mira. Este cuenco que me encanta también. A ver, ¿qué está cociendo por aquí? A ver, uy. Todo va bien, todo va bien. Pero hay que darle caña que está la gente esperando ya para comer. Y es que las obras no cunden porque tienen mucha guasa. Los albañiles mirando las nalgas de las que pasan. Bueno, aquí al ritmo de tuís estamos cocinando un arroz especial y único. ¿Qué lleva este arroz? Este arroz ahora mismo lo que lleva es haciéndose el sofrito que lo que lleva es 20 kilos de ajo, 50 de tomates, 30 de pimiento y 150 kilos de carne. Para Modesto Barragán. Una copa de vino, y una guitarra y un cante. ¿Cómo se probó el punto de sal con el palo? ¿Eso hay que chuparlo o no? Ya te lo digo, sí. A ver, mira, mira. Y una mujer elegante, y la pata de un cocino, con esto tengo gusto bastante. Tengo 79 años y soy como aquel que dice, el más veterano y el abuelo de todos los romanos. El que cuida a todos los romanos. A todos. ¿Cuántos kilos de arroz creen que caben en esta paellera hoy en Montilla? Venga, venga. Venga, leones. Viva los leones de la sectoria romana. ¡Venga, venga! Corta ahí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pues es verdad que se rehoga, se hace un sofrito antes. Bien, y ahora estamos echando el arroz. ¿Cuántos kilos? No te sabría decirte. ¡Qué calor! Esto es casi, casi insoportable. Nos estamos abrazando, pero tiene un olor. Y este es el resultado final de una paella. Sabrosísima. ¿Qué tal? Creo que... ¿La vamos por aprobada y por buena? Tú verás lo que estás probando y... Te dije que al principio que creíamos que la paella de la Centuria Romana Munda siempre sale buena. ¿Por qué? Porque hay buena gente y buen rollo. Pues yo doy fe de ello. A pasarlo todo muy bien con este super arroz.